Los vejucos y pedazos de palos que para muchos son inservibles, están siendo transformados por artesanos sanmarqueños, obras que son apreciadas y llamativas sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, en las comunidades de San Juan y El Cortés. La familia Parra Cruz indicaron que ante la falta de empleo, procedieron a dedicarse a tallar en madera figuras de todo tipo de animales y a la fabricación de muebles, los cuales comercializan a orillas de la carretera. Madera maciza en palo y tenemos artesanía en vejuco, de dos tipos de artesanía. ¿Cómo nace la idea, don Felipe? Pues tenemos, la idea viene de que pues yo soy albañil, y me nació la idea de que no había trabajo, pues, y vi al vejuco, digo, pues aquí vamos a hacer maceta para poder ponerle plantas. Entre las obras de arte elaboradas por Felipe Parra Cruz destacan gansos, cisnes, carretas, canastas, bicicletas, pilos, entre otras figuras. Pues diferentes animales, va, tiene un pato, tiene un, un, que le dicen un animal, que le dicen el tequereque, una iguana, tenemos ahí una, una, un arreglo de, como para poner, este, colgar bolsas. Los productos son exhibidos en su vivienda en la comunidad El Cortés, a 10 minutos de la cabecera municipal de San Marcos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.